En mi sentir, te esperé paciente, te busqué sin pausa, te seguí en mi sentir. Hoy ya eres pasado, hoy tu recuerdo es tenue, hoy puedo vivir sin ti. Se secó mi alma después de tanto llanto, dejó en mi corazón llagas por el desencanto. Sombras son ya los días, líneas sin plasmar mis poesías y el tiempo una gota por alcanzar. Nueva, nueva, que hoy nieva, agua ya lleva, que vida renueva. Solo palabras, líneas al azar, que recortan el tiempo por llegar. Trozos de vida que dejé yo aquí. Textos sin nombre, claves de mí. Textos sin nombre, claves de mí.